de las noticias y seguimos con las noticias y seguimos con buena información, con buenas noticias, por supuesto, para que usted esté pendiente, sus hijos y las personas adultas mayores, principalmente, es para todo el público en general, pero hay ciertos sectores, ciertos grupos que necesitan este esta atención prácticamente inmediata en algunos casos. Se encuentra con nosotros Víctor Nakash, director general de MVM Televisión y también se encuentra con nosotros Carlos Rigoberto Chacón Pérez, él es regidor de salud de la Villa de Sachila. Vamos a platicar sobre un evento muy interesante que usted no se puede perder próximamente, en diciembre para ser exactos. Bienvenidos, buenas tardes. Gracias, Oscar, buenas tardes. MVM por tu salud, un programa muy importante, impresionantemente con una respuesta social muy interesante, Víctor, quisiera que nos platicaras cuál es la intención, el objetivo de MVM Televisión al abrir sus puertas de esta forma para ofrecerle un servicio que además está dentro del cuadro básico médico, pero que a través de MVM Televisión lo podemos tener. Sí, mira, te platico, la intención solo se traduce en ayuda, solo es ayudar a la gente que menos tiene, a la gente que más hay en este país, desgraciadamente, y pues MVM siempre está preocupado con este tipo de cosas, hemos hecho en otros días, en otros años, la caravana del juguete, hemos estado regalando juguetes en diferentes agencias municipales, el Día de los Reyes, tuvimos también una actividad importante con el Hospital de la Niñez Oaxaqueña, estuvimos dando también ahí algunos juguetes y arrancándoles unas sonrisas a los niños el Día del Niño, el 30 de abril, y bueno, este año no es la excepción, y no quiero cerrar el año sin hacer algo bueno para la gente, realmente. Estamos programando una serie de eventos, el primero es este que te vengo a platicar, 3 y 4 de diciembre, directamente en Sachila, se va a hacer, el evento va a ser, como tiene como sede el Centro Recreativo de Sachila, de la colonia Vicente Guerrero, es una de las colonias más marginadas dentro del estado, dentro de la ciudad, digo, no puedo decirte cuántas hay, pero sí te puedo decir que esta lo requiere y lo necesita. Vamos a dar 500 limpiezas dentales, el 3 y 4 de diciembre, 250 por día, estamos tratando de programar por la cuestión de la operación, van a haber más de 15 dentistas, 15 brigadistas, todos comandados por Michelle Peralta, que es nuestro médico de cabecera, que está en nuestro programa de médico de cabecera, él tiene una clínica, se llama Clínica Dental del Valle, y gracias a su clínica y a toda la gente que él tiene, nos va a poder apoyar en estas limpiezas. También vamos a tener, vamos a ofrecer el servicio de glucosa, vamos a medir glucosa y vamos a medir también lo que es presión arterial. Y conjunto a todo esto, vamos a tener unas conferencias con diferentes especialistas por horario, para que la gente también pueda tomar, pueda escuchar los cuidados básicos de salud, para que cuiden su salud, es difícil que ellos cuiden su salud por las condiciones en las que están, pero MVM está poniendo su granito de arena, Oscar. Bien, regidor, la importancia del ayuntamiento para acercarle este tipo de servicios a la gente, ¿cómo lo ven ustedes? Sabemos que es muy positivo, pero son esfuerzos que prácticamente no se hacían. Buenas tardes, muchas gracias a Víctor y a Sergio por su, a Oscar por la invitación de estar aquí en el noticiero. El honorable ayuntamiento de la vía de Sachila siempre está atento a la petición de la ciudadanía. En cuestiones de salud, en esta ocasión, pues vamos a hacer una feria de la salud bucal. Ya lo había comentado Víctor, se van a hacer limpiezas. El honorable ayuntamiento se congratula con esto. La gente de la agencia, ya ahora, ya no es colonia, es agencia Vicente Guerrero, nos ha recibido con beneplácito y vamos a tener una buena participación de parte de la ciudadanía. Ya lo comentaban ustedes hace un momentito, van a participar niños, adolescentes, personas de la tercera edad y creo que mucha gente se va a salir beneficiada con esta actividad que estamos coordinando con el amigo Víctor allá en Sachila. Entonces, desde acá también le damos el agradecimiento a nuestro presidente municipal, Sergio Raciel Vale López, al presidente de la hora agencia, al señor Hermilo, que también ha estado atento a estas actividades y creo que vamos a marchar bien. La gente se va a sentir contenta y agradecida por todas estas actividades de salud. En Sachila hemos avanzado en cuestiones de salud y el día que ustedes, pues, quieran visitarnos, van a ver que se van a llevar buenas noticias, buenas sorpresas y vamos avanzando. Muy bien, muchísimas gracias por esta invitación que está haciendo la gente. Es muy importante decirle también que deben de llegar temprano, cómo hay que estar organizados, qué hay que hacer, Víctor. Mira, queremos empezar a las nueve en punto, queremos aprovechar la luz natural. Digo, desafortunadamente no me puedo llevar una unidad de luz para cada una de las mesas en donde van a estar haciendo las limpiezas, pero queremos aprovechar, queremos empezar a las nueve en punto y queremos terminar cinco treinta de la tarde. Solo la gente que esté interesada se tiene que presentar al lugar. Ahí va a haber gente que va a poder, le va a poder decir, mira, ahorita tenemos ocupadas las mesas tal vez para las limpiezas, pero puede usted pasar a tomar, a checarse su presión arterial, puede checar la glucosa o puede usted pasar a una de las conferencias que estamos ofreciendo. Es entrada gratuita, todo es completamente de ayuda, Oscar, no se va a cobrar ni un solo centavo. Quiero agradecer públicamente al presidente municipal de Sachila y a nuestro amigo Carlos Chacón porque han tenido una gran disponibilidad con nosotros. Nos van a ayudar con mesas, nos van a ayudar con el audio del lugar, nos van a ayudar con seguridad, nos van a poner elementos de seguridad para que la gente sepa que va a estar segura, que no tenga ningún problema de inseguridad, que no teman por ir. O sea, va a haber todo el tiempo vamos a estar vigilados. Nos están poniendo enfermeras. De verdad, quiero agradecer a Sachila porque está haciendo un gran esfuerzo junto con nosotros. El doctor Carlos de verdad se ha portado increíblemente bien y creo que esto es para beneficio única y exclusivamente la gente. Solo preséntense, vayan todos los que quieran. Si son 500 las que queremos regalar pero llegan 100, 200 más, se las damos también. La cosa es que vayan y que aprovechen esta oportunidad para ellos mismos. 3 y 4 de diciembre. 3 y 4 de diciembre es correcto. Bien, pues ahí tiene muchísimas gracias por estar con nosotros. Por supuesto que es una labor muy importante. Lo único que hay que hacer es tener ganas de mantenerse bien, sano y por supuesto transmitir este mensaje a todas las generaciones. Ir a partir de las 9 de la mañana ahí en la agencia pues de Sachila para que forme parte de este programa tan importante, MBM por tu salud, siempre preocupados por el bienestar social.